Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Gasperfoy Aprende, y hoy día voy a jugar con mi papi. Hola Gaffi, hola chiquillos, ¿cómo están? Bien. Oye Gaffi, ¿a qué vamos a jugar hoy día? A la cuarta parte final. ¿Del? Monstruo en el avión. Ah, ¿verdad? Que quedamos pillos en la tercera parte del escape del monstruo del avión. Que tú jugabas en el celular y perdimos en el tsunami. Toda la razón. Perdimos en el tsunami. ¿Y ahí qué vamos a hacer entonces Gaffi? Cuéntame. Los cuatro finales. Que nos dimos cuenta que había, que vimos algo, que había cuatro finales y ahora los vamos a hacer. Ah, tienes toda la razón. Exacto, como dice el Gaffi chiquillo, nos dimos cuenta que este escape tiene cuatro finales alternativos. Sí. Entonces el Gaffi estuvo jugando los cuatro finales, ¿cierto? Sí. Y lo estuvo grabando para mostrárselos ahora. Sí. Qué bien, el Gaffi se puso mucho esfuerzo en esto, así que denle mucho, mucho, mucho me gusta. Sí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a mostrar los finales y los vamos a ir comentando de a poquito. Bueno. Ya chiquillos, vamos allá. Vamos allá. Amiguitos, este es el primer final. Sí, Gaffi. ¿Cuál final es este? El de los extranjeros. El de los extraterrestres. A correr. A correr. Entonces te echas a correr porque aparece el monstruo acá, ¿no? Y echa todo fuego, todo fuego, todo fuego. Oh, no. Vegeta dice, el fuego se expande. Corre lejos de los árboles. Saludo a Vegeta. Saludita a Vegeta que nos acompañó hasta el final de este capítulo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿qué tenías que hacer aquí, Gaffi? Correr, correr, correr. Por la playa, ¿cierto? Correr por la playa, sí, eso. Ya, entonces, te estás alejando del fuego y de esos árboles que se están quemando. Pero el fuego me está siguiendo, como que tiene un detector de piel y me está siguiendo. Exacto, el fuego está fuera de control, dice Ale. También saludo a Ale. Bien. Ya, entonces nos alejamos, te alejaste del fuego. Mira, ahí está el fuego. Mira, ahí están los amiguitos. Ahí está Vegeta y Ale. Vengan, vengan, vengan. Corre, Vegeta, córrele. Mira, entonces aquí ellos se dieron la vuelta por el otro lado. Mira, ahí está el túnel. Ahí está el túnel, ¿qué pasamos? Bien, y ahora, ¿para dónde vas? Para arriba. ¿Vas a la cima? Sí, voy a la cima. Qué bien, vamos entonces a la cima para escapar del fuego, ¿cierto? Vine para acá arriba por si acaso es el tsunami. Ah, muy cierto, amiguitos. Tenemos cuatro finales que le quiere mostrar el Gaffi ahora. Sí. Entonces lo ideal es escapar para este lado. Sí, hay que escapar y corriendo. Siempre hasta la cima. No, ahora mismo se tiró al agua. Miren, entonces cuando vean el cielo negro es porque vienen los... Extranjeros. O sea, los ovnis. Los ovnis, claro. Esta es una mala traducción del jueguito que en vez de decir extranjero debería decir extraterrestre, ¿cierto? Sí. Y ahí vienen. Cuidado, amiguitos. No van a abducir. Sí, nos van a comer. En tsunami nos quieren atrapar malos, malos. Claro. Bueno, ahí dice Ale, Dios mío, nos secuestra, pero este es el mejor final, ¿cierto? Sí, es el mejor, a mí me encanta. Ya, cree. Bueno, ahí Vegeta dice que hay que entrar. Gaffi ya entró adentro del ovni y está saltando por una especie de meteorito, ¿cierto? O de rocas. O de rocas, cualquier cosa para alejarse. Sí. Y, bien. Le escapamos. Exacto. Este es el primer final, ¿cierto, Gaffi? Sí, a mí me encantó. Bien, y ahora vamos por el segundo, amiguitos. Ya, y este seguiría el segundo final. Sí, este es el segundo y no sé cuál va a ser, pero a mí me encantó el primero, entonces el segundo me va a encantar. Exacto, aquí prendiste la fogata, ¿cierto? Y, para variar, ¡el monstruo de nuevo! ¡El monstruo de nuevo! Y a correr de nuevo. Amiguitos, moví la cámara cuando me asusté. ¿Esta vez te asustó? Sí, esta vez me asustó. Y lo jugaste varias veces. Lo jugué hartas veces. Ya, corre lejos de los árboles, Gaffi. Corre, corre, tengo que correr. Voy a la playa. Ya, entonces el mejor secreto para escapar aquí es yendo siempre hacia la playa donde están los... Y girando. Las palmeras. Y girar. Girar, eso. Y girando hasta llegar a la cima por... Siempre tienen que, si ven árboles quemándose por su lado, tienen que dar vueltas hasta llegar a la subidita que yo subí. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es el tsunami los va a atrapar, entonces tienen que ir buscando una subidita para subir. ¡Perfecto! Como vieron en el final anterior, llegamos donde estaba la cueva. Sí, y subimos. Y subiste. Y subí. Por si era el tsunami. Bien. Aquí, bueno, se está quemando el bosque como siempre y solamente queda un pedacito sin incendiarse. Entonces, esta es la subidita para arriba por si es el tsunami. Bien. Aquí ya se hizo de día. Ya se hizo de día. Vamos arriba. Guau, entonces me parece que este es el final del barco, ¿cierto? Sí, yo también. Entonces hay que seguir buscando, buscando, dando vueltas para llegar a los escombros. Ahí están los escombros, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí ya es una espera y... ¿Qué es eso? Un pequeño yate. Oh, es eso. Un pequeño yate en la distancia. ¡Eh! Entonces hay que sal... Dice... El gaspi dice, salta para que nos puedan ver. Salta, salta, salta. Salta, salta. Salta, salta, salta. Pequeña, la angasta. Salta, 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 salta. Vamos, yate. Que nos vea, que nos vea. Que nos vea, que nos vea. Ahí viene el yate. Ahí viene. Venga, ven a ayudarnos. Ven. Bien, llegó el yate. Llegó el yate. No pueden acercarse más. Tenemos que ir entre las cosas del avión. Es verdad. Bueno, este es como un ovi. Es bien peligroso. Tienen que tener cuidados, amiguitos. Porque si se caen al agua, les quita vida, ¿cierto? Sí. Ya, entonces dice... Aquí yo voy con cuidado. Bien. Ve por el ala. Por el ala. Ese otro pedacito de ala. Ah, eso es donde guardábamos las maletas. Y donde cogía salvar mi amigo. ¡Ay, que me ha caído! Viste, ahí perdiste vida. Ahí perdí vida. ¡Qué peligroso! Aquí me tiré a los tubos. El chaleco. Acá. Un asiento, parece. ¡Lo terminé! Bien, Gaspi, te felicito. Súper bien. Ahora vamos al otro final. Al tercero. ¡Listos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Ya. Ya, este es el tercer final. ¡Ja, ja! El tercer final. Nuevamente la fogata, amiguitos, ¿cierto? Sí. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se escucha ahí? Y nuevamente vamos... ¡Al monstruo! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! Como dice mi monito. Vamos, Gaspi, a correr por la playa. Bueno, el fuego se expande. Bien, Gaspi. ¡Corre lejos de los árboles! ¡Ay, no! Ese casi me pilló. ¡Uh, aquí el fuego llegó muy a la orilla! No como la otra vez, ¿cierto? ¡No, no como la otra vez este! ¡Sí! ¿Qué te quemas? ¡Uh! Casi me quemé, pero no. ¡Mira! Pasaste por entremedio los árboles. ¡Qué maligruzo! Sí, ahí pasé otra vez. ¡Ay, a mí me dio miedo! De aquí para el otro lado no puedo pasar porque hay fuego. ¡Uy, el fuego está fuera de control, dice! Ya, entonces, recomendación, amiguitos, siempre hacia la derecha, ¿cierto? Y subir, y subir por si es el tsunami. ¡Verdad! Nosotros en la parte número 3 nos pilló el tsunami. Nos pilló y yo tuve mucho miedo. Cierto, ahí nos supimos qué hacer cuando nos pilló el tsunami. Corrimos para todos lados y... Ahora ya estoy viendo un poquito la cuesta de sol, cómo sale, un poquito, que se ve bien cómo sale. Lindo, lindo. ¡Uy, es cierto, hermoso! Soy, pero ya sé por si es el tsunami por dónde subir, por entremedio de estos árboles. ¡Ah, tú estabas preparado para subir por ahí! Sí, yo siempre me prepararía para hacer esto. Ya saben, amiguitos. Buscar una subida. Buscar una subida. Entonces, ahí carga el mapa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿O? ¿O? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Otra vez lo dijo! Tiene muchas preguntas sin resolver el gaspín. Entonces, a subir, a subir, a subir. A subir, a subir. A ver. Ahí, yo digo, espera, es eso, un rescata heli. Un helicóptero. Un helicóptero. Me toca ese árbol y llevo arriba. Deben haber visto el humo del fuego. Ahí está el helicóptero. ¡Ayúdenos! ¡Hurra! ¡Yupi! ¡Yupi! Bien, entonces, ahí vienen a rescatarnos. Ahí vienen a rescatarnos. Oh, espera. No puede aterrizar aquí. No, no puede aterrizar. ¿Y cómo te sube? ¿Y cómo me subo? Voy a dar un super salto. ¡Ah, nos tiraron una cuerda! ¡Yay! ¡Bien! Dice, parece que está cayendo una cuerda sobre la colina. ¡Necesitamos llegar ahora! Llegaré ahora y lo ganamos. ¡Perfecto! ¡La cuarta parte! Nos vamos al último final. ¡Mía! Listo, este es el cuatro final. ¡Mándale un saludito a la amiguita! A la amiguita. Saludo a... ¡Lindays! ¡A Lindays! ¡Saluda a Lindays! ¡Lindays! 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 ¡1, 3, 6, 4! ¡Claro! ¡El fuego se expande! ¡Corre lejos de los árboles! Entonces, amiguitos, este se... ¡Uy! ¡Perdió la amiguita! ¡Perdió la amiguita! ¡Estamos solos! ¡Estamos solitos! Y este es el último final que sería el... ¡Tsunami! ¡Bien! ¡El tsunami! ¡Que ya encontré la subidita! ¡Mira que hasta el lado, al lado de la subida! Entonces, ¿estás listo para escapar de ese tsunami? ¡Tsunami! ¡Y ya subí! ¡Subí súper fácil! ¡Subí súper fácil! ¡Sí! ¡Las otras veces tuviste que correr mucho alrededor de la isla! ¡Sí! ¡Aquí sigue el fuego! ¡El fuego! ¡Me voy a quemar! Si no te mataba el tsunami, te mataba el fuego, ¿cierto? ¡Sí! ¡Mira! ¡Hay mucho humo! ¡Mira! ¡Ahí está amaneciendo! ¡Se fue la luna! ¡Sí! ¡Ahí se fue la luna! ¡Amaneció! ¡Amaneció! ¡Perfecto! ¡Amaneció! ¡Y ahora tenemos que esperar esa gran ola! ¡Y por cierto, amiguitos! ¡Obviamente no me comí la manzana! ¡Oigan! ¡De ninguna manera! ¡Un tsunami! ¡Y ahora a correr! ¡A correr, a correr! ¡Que viene la gran ola! ¡Necesito! ¡Ahí está la ola! ¡Onda! ¡Dijo onda! ¡Sobre la onda! ¡Onda! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay! ¡Que te mata, que te mata! ¡Y apenas! ¡Uy! ¡Justito, justito! ¡Ahí viene el tsunami! ¡Dice! ¡Vayan a tierra alta! ¡Dice arriba! ¡Y ahí viene el tsunami! ¡Impresionante Gapi! ¡Tremenda ola! ¡Va a arrasar con todo! ¡A ver si bota algo! ¡A ver si bota alguna cosa! ¡Qué miedo! ¡A ver! ¡Pero bien apenas va a llegar! ¡Sí! ¡Ahí está pasando por los árboles! ¡Va a pasar bien apenas! ¡Pues bien cerquita por mí! ¡Yo creo que igual te va a dar! ¡No, yo no! ¡No! ¡No! ¡Pero si me... ¡Esto me pone abajo y yo no! ¡Oh! ¡Entonces! ¡Te salvaste Gapi! ¡Me sal... ¡No! ¿Un sueño? ¡Despertaste! ¡Yo creo que esto es un sueño! ¡No puede ser! ¡No! ¡Una casa en el agua! ¡Ahí está la isla! ¡Chico, despierta! ¡No queremos perder el vuelo! ¡Todo fue un sueño, Gapi! ¡Todo fue un sueño para todo esto! ¡Oh! ¡No me la creo! ¡Nos asustamos mucho y era un sueño lo que pasó! ¡Era un sueño lo que pasó! ¡Ya estamos en una casa en el agua! ¡Qué gran final! ¡Un sueño genial! ¡Me encantó! ¡Y terminamos! ¡Bien! ¡Terminamos, amiguitos! ¡Espero que les haya gustado! Como vieron, estuve haciendo cuatro finales de este juego del monstruo en el avión! ¡Muy cierto, migapi! ¿Y te salió ahora el tsunami? El tsunami, sí, para hacer esta cuatro... ¿La cuarta parte? La cuarta, el cuarto final. Y menos mal que me salió el tsunami porque yo estaba muy loco, muy loco corriendo. Yo estaba, en mi mente estaba pensando que me toque el tsunami, que me toque el tsunami, todo el rato pensando eso. ¿En serio estaba muy nervioso? Estaba muy nervioso para que me toque el tsunami. Sí, amiguitos, denle mucho, mucho, mucho me gusta porque el gaspi se esforzó muchísimo para lograr mostrarle a ustedes los cuatro finales, exacto. Porque nos dimos cuenta ahí que habían cuatro finales y el gaspi se los quiso traer a todos ustedes. Sí, los quise hacer estos cuatro para todos ustedes. ¡Eso! Ya, chiquillos, dejen sus comentarios si quieren que el gaspi siga haciendo estos escapes con monstruos, ¿cierto? Como el del lobo y la... La caperucita. La caperucita y el de la guardería. ¡Exacto! Esos dos. Así que, amiguitos, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, dale a la campanita y compartan con todos sus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!